¿Qué tal? Hoy hemos hecho un repaso hace un momentín de declaraciones de Emiliano García Paje contra Ayuso, de Chimo Puig contra Ayuso, de Carmen Calvo contra Ayuso, de un señor que, perdonen, pero como que esta gente de Más Madrid van apareciendo, desapareciendo, todos tienen 15 años, no han pasado ninguno por ninguna empresa, pues sé que se ha pedido a no sé cuántos per piña y ahí me he quedado. La verdad que tampoco creo que vaya a hacer un gran esfuerzo en memorizar su nombre. De toda esta gente, todos contra Ayuso. Pero la acusación es que Ayuso va al choque de todos los demás. Esto es maravilloso. Y luego, Alfonso, hemos puesto los datos de cómo está reduciéndose el riesgo de contagio en Madrid y cómo en el resto se dispara, pero eso no les preocupa. ¿Esto qué es? ¿Una película de terror? ¿Esto es una consigna política lanzada? ¿Hay que acabar como sea con el gobierno de la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que es evidente lo que ha pasado en las últimas semanas y es bastante chocante. Nosotros llevamos un mes sufriendo los ataques de la izquierda más radical de este país, en la Asamblea de Madrid y en el conjunto de España, en el que poco menos que hacían responsable a la presidenta y al gobierno de la Comunidad de Madrid en su conjunto por los datos de contagio en la Comunidad de Madrid. Y nos acusaban de no tener suficientes rastreadores, de haber desatendido la primaria o haber desmantelado la sanidad pública. Y resulta que ahora, que la Comunidad de Madrid lleva ya desde finales de septiembre, doblegando la curva y sostenidamente bajando la presión hospitalaria, el número de contagios, y esa ola llega a otras comunidades autónomas, nadie habla de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Nadie culpa a otros gobiernos. Ahora, eso sí, volvemos una y otra vez a hablar del caso de la Comunidad de Madrid cuando digo que en estos momentos, como bien decías, los datos son manifiestamente mucho mejores que la mayoría de las comunidades autónomas. Y esto no significa que ya está doblegado y ya está hecho todo el trabajo. Queda mucho por hacer y evidentemente no hay que relajarse. Pero es evidente que aquí ha habido una consigna clara por parte de una izquierda política emidrática que ha buscado en Madrid el objetivo en el que poner su foco para tratar de eludir las propias responsabilidades políticas que tenían en el gobierno de España. Claro, Alfonso, eso implica dos cuestiones. Una, que tenemos un gobierno que en mitad de una pandemia, en mitad de una... Yo ni siquiera le llamaría recesión. Ya sé que hoy han presentado un dato económico inflado y dopado con dinero público por todas partes y dicen que ya estamos en reactivación, pero de eso nada. Porque no lo han comparado con el tercer trimestre del año anterior, lo compara con el del último, claro. Totalmente, totalmente, Alfonso. Pero tenemos un gobierno que en vez de estar centrado en lo que tiene que estar, está centrado en batallas políticas, lo cual implica una doble gravedad. Uno que no atiendes lo que tienes que atender y que tienes tal desprecio que eres capaz de hacerlo en un momento en el que tendrías que estar centrado en intentar levantar tu país. Es que, fíjate, la izquierda está jugando mucho últimamente a comparar lo que ocurre en otros países con Madrid. No con España, con Madrid. Digo, oiga, o sea, a mí compáreme si quiere con otras capitales, con otras regiones de España, o si me apura, compáreme con otras regiones europeas. Pero es curioso que se compara lo que está haciendo Alemania con Madrid, no con España. O sea, siempre se elude la responsabilidad del gobierno de España. Y lo estamos viendo en estos últimos días. Es que es tremendo lo que está ocurriendo en este país. O sea, ayer vivimos posiblemente el momento más excepcional de la historia democrática de nuestro país. Nunca en la historia de la democracia un gobierno ha tenido que pedir, someter a la votación del Congreso, un estado de alarma por seis meses, que ya de por sí habría que ver sobre la constitucionalidad de dicho acto. Pero el presidente se va, se escaquea, ni lo pide él. Se va del debate. Y estamos centrados en si Madrid va a cerrar nueve días del tirón o va a cerrar tres días. Oiga, los datos están ahí. La estrategia de Madrid está funcionando. Resulta que tenemos un gobierno de España que los mismos que nos decían que van a ser dos o tres contactos, luego pasó lo que pasó. Y ahí están las rascas. No exageres, Alfonso, que dijo uno o ninguno. No llegó ni a dos o tres. Díjalos, ¿habrá uno o alguno? El otro día había una gráfica que sacó el sociólogo Narciso Michavila, que yo creo que es la más insultante para los madrileños. Y era como se veía, como mientras bajaba la curva en Madrid, subían el resto de España durante el estado de alarma. Y es que aquí ha habido un estado de alarma ad hoc para la Comunidad de Madrid, que no hacía falta, que interfirió en lo que era la estrategia de la Comunidad de Madrid. Y ahora, evidentemente, el gobierno de España está un poquito viendo qué hace. Pero en cualquier caso, como vemos, es establecer una serie de mecanismos para que el marrón se lo coma a las comunidades autónomas y no asumir ningún tipo de responsabilidades. Déjame, Alfonso, que repase los datos, porque la gente a lo mejor está pensando en estos momentos, independientemente de los que hemos dado hace un momentín en el plasma, puede decir, bueno, a lo mejor es que como son de determinada corriente ideológica, pues prefieren no explicar los datos y darle su dictamen. Pues no, vamos a dar los datos. El dato de incidencia acumulada en 14 días de casos por 100.000 habitantes es uno de los tres básicos que se está tomando y es el que representa más cómo avanza o no avanza la enfermedad. Bueno, la media española, 485 casos. Si estás por debajo de la media española, digo yo, digo yo, que estaremos todos de acuerdo en que estás ayudando a mejorar la situación en la que está España. Bueno, 485, repito, la media española. Madrid, 414. Atención a los datos que voy a dar. Aragón, gobernada por el Partido Socialista. 1029, repito, Madrid, 414. Esa es la que le preocupa a Sánchez, la que le preocupa a Simón, la que le preocupa a Calvo, la que le preocupa al señor este de más Madrid, la que le preocupa a todos ellos, ¿vale? 1029, Aragón, gobernada por el Partido Socialista. Vamos a más comunidades que están claramente por encima de Madrid. Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el mismo que le da elecciones a Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuántos tiene? 504. Repito que Madrid, 414. Cataluña, la muy separatista Cataluña, 699, ¿vale? Madrid, 414, repito. Castilla y León, por cierto, un recado para su consejera que firmó con toda la alegría la consejera de Sanidad el fastidiar a Madrid cuando era Madrid la que tenía más casos que ellos. Bueno, pues ahora resulta que Castilla y León tiene 760 casos. Madrid, repito, 414. Melilla, 1.276. Navarra, muy socialista, muy separatista, con permiso de Proetarras, 1.187. Repito, Madrid, 414. País Vasco, está el Partido Socialista dentro del gobierno, con PNV, con el separatismo, porque no iba a estar en una fiesta separatista sin aparecer. País Vasco, 594. La Rioja, muy socialista también. 745, La Rioja del gobierno, no La Rioja que es una tierra maravillosa. 745, ¿y preocupa a Madrid, Alfonso? Sí, exactamente, Melilla, que estaba apagando la arma que había saltado, disculpa. Hay confianza, tú no te preocupes. Efectivamente, ha dado los datos y ahí están. Es decir, yo creo que hay una realidad, y es que la Comunidad de Madrid ha sufrido mucho, y la verdad que queda mucho trabajo por hacer, y los datos están ahí. Y es bastante frustrante que haya quienes deliberadamente lo que buscan es la confrontación política con la Comunidad de Madrid para eludir sus propias responsabilidades. Y yo creo que debemos demostrar orgullo, contenido, por el trabajo que están haciendo nuestros sanitarios y nuestros profesionales. Es que cuando se decía, hoy veía una noticia que era que estos medios de la izquierda lo daban como si fuera un ejercicio de responsabilidad y una gran noticia. Y era algo así como, Navarra comienza a hacer test, los nuevos test rápidos. Y digo, oiga, genial, bienvenidos. Madrid lleva dos semanas, y dos semanas en las que se nos decía que hacíamos test rápidos para evitar hacer PCR, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer estos test rápidos. Entonces, evidentemente, aquí, y es lo que yo creo que los madrileños tienen que tener absolutamente claro, es que aquí, por desgracia, hay una estrategia por parte de la izquierda, política y mediática, de colocar el foco en la Comunidad de Madrid para eludir las responsabilidades que tiene el Gobierno de España. Y, afortunadamente, tenemos un Gobierno en la Comunidad de Madrid que no se va a arredrar, que, evidentemente, tiene muy claro cuál es la línea a seguir y el trabajo que tiene que hacer. Lo hemos visto estos días en los que, evidentemente, con el máximo respeto a lo que hagan otras comunidades autónomas, Madrid sabe cuál es su camino. Y se pone el foco en Madrid, y fíjate, Carlos, en el detalle. Es decir, se pone el caso en Madrid porque resulta que te dicen, oiga, no, es que otras comunidades alrededor suyo han cerrado y usted ha cerrado, va a abrir y luego va a volver a cerrar. Y digo, oiga, bueno, ¿y qué pasa con Extremadura, que ha decidido no cerrar? Y está rodeada de comunidades autónomas que van a cerrar hasta el 9 de noviembre y de un país que es Portugal que ha decidido cerrar el puente. Justo lo que va a hacer Madrid. Extremadura, que también, Extremadura de Gobierno Socialista también tiene más que Madrid, 512. Exactamente. Extremadura tiene mayor incidencia acumulada que Madrid y una tasa de positividad mayor que la de Madrid, pero bastante mayor. Y allí deciden directamente no cerrar y no pasa nada. En Ceuta van a hacer como en Madrid, que en Ceuta es responsabilidad 100% del Ministerio de Sanidad. Es Illa el que manda en la sanidad de Ceuta. Oiga, allí pueden cerrar y aquí ha generado un problema. Yo creo que la presidenta de la comunidad ha tenido actitud leal durante todo este tiempo. Ha planteado que estimaba que no era necesario siete días de corrido, sino que era posible cerrar durante el puente. Y es lo que ha planteado. Evidentemente, mucha gente en el día de ayer, que se dedicó durante todo el día a atacar y cuestionar esta medida de la Comunidad de Madrid, tuvo que recordar cuando el Gobierno de España efectivamente reconoció lo que ya habíamos dicho a lo largo del día. Y es que, claro, cuando la presidenta, y esto es importante recordarlo, cuando la presidenta de la comunidad hace ese anuncio, esa misma tarde-noche, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid habla con el ministro de Sanidad y le plantea la posibilidad. Y es el ministro de Sanidad el que le dice que pueden hacerlo y que es viable. Y, por lo tanto, se pone en marcha. Claro, lo que no puede ser es que tú digas que vas a hacer esto, el ministerio te dé el ok y al día siguiente pretenda dejarte como mentiroso. Y como que esto es una locura de última hora. No, mire, aquí las cosas se hacen bien en la Comunidad de Madrid. Aquí, como digo, tenemos grandes profesionales sanitarios al frente de la Consejería de Sanidad, frente a un filósofo y un equipo de gente, de compañeros de partido con el carnet del PSC. Y, evidentemente, yo creo que los madrileños pueden estar, en ese sentido, no digo tranquilos, pero confiados del Gobierno que tienen en frente. Y si a eso, además, le añadimos gestas de las que debemos estar todos orgullosos, como es ese nuevo hospital Isabel Zendal, que ya está prácticamente construido, la semana que viene estará terminado en lo que es el hospital y ahora habrá que dotarlo, un elemento para sentirnos orgullosos, haber construido un hospital de mil camas en apenas cuatro meses y que, evidentemente, volverá a la izquierda a utilizarlo para atacar a la Comunidad de Madrid cuando es algo de lo que yo creo que todos los madrileños se van a sentir muy orgullosos. Pues, Alfonso, un abrazo muy fuerte. Y, fíjate, yo siempre he creído en el principio de lealtad institucional, lo digo con todas las letras, pero siempre he creído también que, en democracia, la principal lealtad no es con un presidente del Gobierno, sino que es con los administrados. Isabel Líaz Ayuso comanda la Comunidad de Madrid y, evidentemente, tendrá que buscar, diga lo que diga Illa y diga lo que diga Pedro Sánchez, el mejor resultado en la gestión del coronavirus para los madrileños. Así que, Alfonso, un abrazo muy fuerte y seguiremos contactando con vosotros porque, como vamos a tener lances por todos los lados, seguro, pues, bueno, tendremos que seguir hablando. Y, además, te digo, Carlos, y ya os aviso que, evidentemente, ante ninguno de esos lances yo creo que la presidenta va a dar un paso atrás. Es decir, yo creo que tenemos una presidenta que tiene claro una cosa y es que se debe a los madrileños. Y habrá cosas que la gente pueda entender o no entender fuera de la Comunidad de Madrid o cuestiones que la izquierda, como siempre, trate de criticar. Pero, en esta crisis, evidentemente, cuando pase esta crisis, la gente tendrá que hacer ese balance, ¿no? Quién ha estado trabajando para atajar esta crisis y quién ha estado luchando contra el virus y quién ha estado utilizando este virus para tratar de acceder al poder de aquí en la Comunidad de Madrid, como ha hecho la izquierda, ¿no? Y eso es lo lamentable, ¿no? Que aquí tenemos grupos políticos en Madrid que están más pendientes de lo que le dictan en Moncloa o en sus sedes de sus partidos que del interés de los madrileños. Afortunadamente, tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene, por encima de todo, el interés de los madrileños, la salud de los madrileños y el futuro de los madrileños, que muchas veces se nos olvida que, efectivamente, hay que salir de esta crisis sanitaria, pero luego hay que pensar en el día siguiente. Y el día siguiente es el que están pensando miles y miles de madrileños que ven como sus proyectos vitales y empresariales están en juego y en peligro, por desgracia. Un abrazo fuerte, Alfonso. Un abrazo y gracias, Carlos. Hasta la próxima.